El CrossFit es una técnica de entrenamiento físico intenso que consiste en realizar un programa de ejercicios funcionales en un tiempo determinado, con el objetivo de desarrollar capacidades y habilidades musculares en combinación con el trabajo cardiovascular. El CrossFit está compuesto por varios modelos de entrenamiento, la gimnasia, los movimientos monoestructurados, que es correr, saltar, trotar, y los movimientos olímpicos, que son los movimientos de potencia. Entonces con eso juegan para hacer rutina. Tantos levantamientos, por tanto de corrida, por tantas flexiones, por tanto, el que lo haga en el menor tiempo posible. Tanto en República Dominicana como en otros países de Latinoamérica, el CrossFit toma cada vez más auge y aceptación entre aquellos que anhelan tener un cuerpo sano y en forma. De ahí, precisamente, surge el interés de Amato Mazoka, un joven de 14 años venezolano apasionado de esta disciplina, que tiene ya casi tres años practicando. Llegué al CrossFit cuando mi mamá en Margarita, Venezuela, hacía ejercicio en un box de ahí. Y yo veía las cuerdas, las barras, los agentes guindados y siempre como que me llamó la atención eso. Y me quise meter y nada, empecé, me gustó. Y cuando me mostraron que eran los CrossFit Games, fue que empecé a entrenar para eso. Amato logró clasificar en los CrossFit Games, la competencia mundial de esta disciplina, que se realiza desde el 2007 en Estados Unidos. Los candidatos deben pasar por varias pruebas eliminatorias regionales. Todas estas las superó Amato quedando en sexto lugar en el mundo, dentro de su categoría de 14 a 15 años y el primer lugar en Latinoamérica. Él decía, de niño que quería ir a la competencia más importante del mundo, ir a los CrossFit Games, uno como coach, como que bueno, sí, lo vas a hacer, pero uno piensa como que bueno, eso es para extraterrestres. De verdad, llegar a ese nivel de entrenamiento o a ese nivel físico es una disciplina que hay que tener. Llega Amato, clasifica a los CrossFit Games a la competencia más importante como sexto del mundo. Después de que pasa el Open de primero en Latinoamérica, hacer el Online Qualifier también queda de primero en Latinoamérica y queda de sexto en el mundo, que para Latinoamérica es inédito tener un top tan alto. Y que cuidado con una sorpresa de levantarle el primer podio en Latinoamérica, que ese es el plan principal. José Antonio es coach de CrossFit desde hace ocho años con la cadena de gimnasios Bengala y conoce las habilidades de Amato. Resalta que son pocos los que pueden llegar a su nivel. Llegar a ese nivel requiere de mucha constancia y disciplina, porque uno puede tener muchos recursos, pero el mantener un enfoque a siempre entrenar tan fuerte para poder llegar a una meta tan alta es de constancia nada más. La fortaleza que tiene él es que ese punto de quiebre no existe, al contrario, o sea, eso está como un roble, lo que quiere todos los días, darle más duro, voy con más kilos, puedo con esto, quiero hacer esto, quema, disfruto que me esté quemando, me gusta esto. Que uno dice como que, wow, ya eso es como el toque por el que estás allí. Pero no ha sido fácil para él llegar a tener esta condición física. Hace unos meses tanto él como su madre tuvieron que dejar su natal Venezuela y venir a República Dominicana, ya que no estaba alimentándose con los nutrientes necesarios para mantenerse en la competencia. No es un secreto para nadie que en Venezuela la situación económica es muy difícil. Yo siempre intentaba comprarle o que él tuviera los alimentos necesarios para el día, pero todo eran las comidas como muy contadas. Los frutos secos allá en Venezuela no se consiguen, no los hay. Entonces yo tenía que ingeniármela con aceite de oliva, que es extremadamente caro allá, o aguacate, que sí se consigue. Aquí me he sentido mejor porque he comido como más, mejor. Sabes que en Venezuela no debe estar la calidad de vida que está aquí. Por ejemplo, en una comida tienes que comer grasas, proteínas, carbohidratos, todo completo. Y en Venezuela se me hacía fruta, en Venezuela se me hacía muy difícil comer todo completo. Aquí me he sentido como con más energía, más fuerte, más, todo mejor en los entrenamientos. En todas las comidas que son cinco o seis diarias debería comer carbohidratos, proteínas, fruta como hasta el almuerzo, o la merienda después del almuerzo y las grasas, que son aguacate, frutos secos, todo eso. Y ya luego, bueno, aquí has conseguido todo eso. Sí. Farid Yaru es el coach de Amato desde que estaban en Venezuela y se ha mantenido guiándolo también en Santo Domingo para ir tras sus sueños. La meta era llegar, pero su condición y su... como su performance ha subido tanto, o sea, ha aumentado tanto su nivel, creo que él está ahorita para ganar la competencia, o sea, tiene suficiente por lo menos para meterse en el podio. Y es lo que estamos buscando, es la preparación que estamos buscando, tanto es lo que él, o sea, es su sueño, es lo que él siempre ha buscado y siempre ha sido, ahorita, ahorita es meternos en el podio. Su primer sueño era llegar al evento, pero ahorita la meta es ganar. Y, o sea, él no va para allá a estar allá o a representar, no, no, él va allá a competir y a ganar. Buscar el primer lugar sí es posible. Pero ahorita estamos comiendo mucho mejor, o sea, él se alimenta mucho mejor, es mucho más fácil su bloque de proteínas, de todos sus niveles, de todos los macronutrientes. Y en la parte de entrenamiento, está todo el día aquí, está de vacaciones ahorita también en el colegio, entonces está todo el día aquí, entrena todo el día, cada ratito lo ves, va, busca una barra, va, busca algo, hace su programación como es, pero siempre hace tesorio, siempre hace todo. Ahora, luego de muchas pruebas superadas, solo hacen falta los recursos para los gastos del viaje de él y su equipo de coach, que rondan por los 7 mil dólares y así llegar a los CrossFit Games que se realizarán la primera semana de agosto en Wisconsin, Estados Unidos. El 1 de agosto quiero ir a los CrossFit Games en Wisconsin a representar a República Dominicana, a Venezuela, a Latinoamérica como tal, y no tengo los recursos necesarios para llegar. Solo tenemos recaudado como 1.500 de un viaje de alrededor de 6 mil dólares, y me gustaría mucho que todos aportaran su granito de arena para yo poder llegar a los CrossFit Games. Él es un representante de Latinoamérica, un representante de la región, un representante de República Dominicana, porque hace vida aquí con nosotros, es un bengala más. Y aparte de eso, es las ganas que él tiene por ese podio, que sería, es inédito que en República Dominicana o en Venezuela, o en Latinoamérica completa, porque al final lo que estamos buscando es lo masivo, se hace una bandera y que diga, aquí estamos presentes, si hay atletas de alta competencia, si hay atletas que tenemos con qué representar. Usted puede ser parte del sueño que tiene Amato de representar la región en esta importante competencia de CrossFit a través de la cuenta de ahorro del Banco BH de León 245-576-90013 a nombre de José Chirinos. También aportando directamente a la cuenta de GoFundMe, accesando al link en el perfil de Instagram de arroba bengala CrossFit. Seguimos arriba a la calle, vinimos a sufrirle otra vez, le frenamos en juguetes que ustedes tienen que voltearse pa' ver, leye coronel.